Placer en este caso hablar con vos, vamos a esperar también que los chicos se puedan ubicar. Preguntarte sensaciones en este caso, cómo ha sido esta sesión, imagino que importante y especial para vos. Ah, fue la verdad que maravilloso, yo siempre, desde muy chiquito que milito, siempre trabajé y milité con muchísima pasión en apoyo a un proyecto y nunca lo hice para mí. Así que fue, me costó mucho adaptarme a ese cambio, a estar de un lado o del otro y bueno, con muchísimas expectativas, con la vara altísima, porque representar a este partido, representarlo al Alberto, al Sergio Tamarro acá, requiere de muchísimas exigencias, porque uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, así lo vamos a hacer y la verdad que muy feliz, muy contento de ocupar un lugar en este lugar tan prestigioso. Bueno, vamos a trabajar para hacer historia. Hablabas de laburar en conjunto, de dejar la grita de lado, de que los partidos trabajen en pos de los vecinos. ¿Es ese el objetivo? Sí, sí, lo vengo diciendo hace un montón. Me conmovió cuando lo escuché al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Pepe. Se le entregó un reconocimiento a nuestro presidente. Él habló y dijo que a los argentinos nos hace falta construirnos nosotros. Me parece que ese es el camino. Hay que dejar mucha diferencia al lado y no nos va a servir de nada pelearnos en el consejo por ideales políticos, sino que tenemos que tratar de construir un San Luis más bonito, un San Luis más pujante, un San Luis que está a la altura de las ciudades más modernas del mundo y de poquito, ¿no? Se hace en un año, en dos años. Se hace mucho tiempo, pero lo importante es construir un cimiento y que siga y que se pueda conseguir ese crecimiento que tanto se ansía. Martín, venís también de ser dirigente deportivo. ¿Pensás que el deporte también puede ser una llave para el 2022 y las propuestas que se pueden llegar a dar en el Consejo de Liberantes? Sí, más vale. Los deportes, un deporte cualquiera sea, es universal, llega a todos. Los deportes son para los niños, apenas empiezan a caminar, incluye deporte para niños más chicos, hasta los más viejitos. Entonces, un chico en chile de ruedas para hacer un deporte, un chico con cualquier discapacidad lo puede hacer. Entonces, es algo que es universal. Me parece que es una gran puerta de entrada, un gran lugar de llegada a toda la población y es un lugar, yo siempre digo, cuando uno está en la cancha de fútbol, somos todos iguales. No importa la billetera, no importa la clase social, no importa el partido político, lo único que importa es defender la camiseta y jugar. Y después, excepto en el profesionalismo, generalmente después somos todos amigos de jugar un partido. Así que, me parece que es una gran herramienta de llegada y hay que utilizar todas las buenas cosas que nos dejan los deportes en estos lugares institucionales tan esquemáticos. ¿Es tu alineamiento o trabajarás también con respecto a estos proyectos? No, no, tengo un montón de cosas. Obviamente que el deporte es lo que a mí me gusta. Yo fui, he estado de chico, he hecho mucho deporte, conozco mucha gente asociada a los deportes. Fui secretario del Jockey Club, el famoso Jockey Club de San Luis. Fue dirigente desde muy chiquito, acompañé al Club Juventud, el cual soy presidente también. Y me parece que va a ir por ahí también, me parece que va a ser mi puntapié inicial, pero hay muchas cosas que me atraen mucho, el tema de la salud me atrae mucho. En estas épocas de COVID, de tantos problemas, me parece también que es reimportante trabajar en estas cosas. Por más que uno tenga una tendencia para ir para alguno de estos temas, me parece que es importante sumarse y dar ideas y colaborar y sumar a todo lo que es el universo del Consejo. Muchas gracias, muchas gracias por cubrirnos, por darme a escondir un poco, a seguirnos cuidando que esta pandemia siga. Y un mensajito. En este día tan difícil, que todavía no aparece Guadalupe, es difícil. Yo soy papá y que se te pierda un hijo debe ser lo peor que te puede pasar. Que aparezca Guadalupe, que aparezca vida. Gracias. Bueno, fue Martín Divisa en este caso también, quien se lo...